El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la primera semana de cuaresma. Salmo 129. Perdónanos Señor y viviremos. Perdónanos Señor y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos Señor y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos Señor y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos Señor y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia es la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos Señor y viviremos.